Música Eres mi alma, eres mi cielo, eres mi vida, mi amor y te quiero Sin ti mi vida no tendría sueños, ven dame un beso que tanto quiero Música Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, mi amor te quiero más, te amo de verdad Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, viste vida mi amor, alegra mi corazón Todo me gusta de ti Música Con sentimiento, el sabor de Aarón, su moto y misión, para ti Cielo azul, son tus lindos ojos, media luna, esculita boca, como ola, esculito cuerpo Todo me gusta de ti Cielo azul, son tus lindos ojos, media luna, esculita boca, como ola, esculito cuerpo Todo me gusta de ti Música Eres mi alma, eres mi cielo, eres mi vida, mi amor y te quiero Te quiero, sin ti mi vida no tendría sueños, ven dame un beso, que tanto quiero. Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, mi amor te quiero más, te amo de verdad. Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, de esta vida mi amor alegra mi corazón, todo me gusta de ti. ¡Ropaje! Todo, todo me gusta de ti. Cielo azul, son tus lindos ojos mediales, tu linda boca, como olas es tu lindo cuerpo, todo me gusta de ti. Cielo azul, son tus lindos ojos mediales, tu linda boca, como olas es tu lindo cuerpo, todo me gusta de ti. Con sentimiento. ¿Quién te despertará con un beso por las mañanas? Dime quién te llevará el desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalándote flores te dice la primavera llegó? Yo contigo hice un reino donde reinabas tú Y creo fuiste feliz, pero eso que queda en ti Y creo fuiste feliz, pero eso que queda en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizá con él me has de comparar No creo ser mejor, fui diferente y nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizá con él me has de comparar No creo ser mejor, fui diferente y nada más Yo contigo hice un mundo Yo contigo hice un reino donde reinabas tú Y creo fuiste feliz, pero eso que queda en ti Y creo fuiste feliz, pero eso que queda en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizá con él me has de comparar No creo ser mejor, fui diferente y nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizá con él me has de comparar No creo ser mejor, fui diferente y nada más No creo ser mejor, fui diferente y nada más No creo ser mejor, fui diferente y nada más Con sentimiento Es arte en la boca es una maldición Que llevo clavada en mi corazón Es tan sensual que me tiene atado Sabes que me gusta tu forma de ser Que tu amor me tiene contra la pared Que no es casual estar enamorado Y que me importa que me digan Que tu juegas con mi vida Quítame el corazón, aquí está, devóralo Haz lo que quieras conmigo Menos pedirme tu olvido Úsame este amor Sin piedad te lo doy Como estar enamorado Ya está mi nombre olvidado Amor como el tuyo es un caso fatal Es un laberinto que no sales más Y me perdí por estar a tu lado Y que me importa que me digan Que tu juegas con mi vida Quítame el corazón, aquí está, devóralo Haz lo que quieras conmigo Haz lo que quieras conmigo Menos pedirme tu olvido Y que me importa Y que me importa Con sentimiento Con sentimiento Hoy, igual que ayer Hoy, igual que ayer Yo estoy aquí Frente al mar Esperando por ti No tardes más Por favor Por favor Que me desespero Te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado Que importa Si es así Déjalo ahí He quitado y encantado por ti Que me está Soy feliz No, no rompas Este brujo Mujer Déjame por siempre Junto a ti Si es así Déjalo ahí He quitado y encantado por ti Que me está Soy feliz No, no rompas Este brujo Mujer Déjame por siempre Junto a ti Música Embrújame con tu pasión Aro y su grupo de ilusión Dice Que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado Que importa Que importa Si es así Déjalo ahí He quitado y encantado por ti Que me está Soy feliz No, no rompas Este brujo Mujer Déjame por siempre Junto a ti Si es así Si es así Déjalo ahí He quitado y encantado por ti Que me está Soy feliz No, no rompas Este brujo Mujer Déjame por siempre Junto a ti Mujer 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 Yo lo presentí, que en poco tiempo tú quisieras terminar Dios lo quiso así, entonces no hay problema, no voy a llorar ¿Qué serás de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un error? Que él vivió de ti, y que tú solo le rompiste el corazón Y no voy a llorar, cuando te vea partir, trataré de borrar Esa desilusión que dejarás en mí, y te juro por Dios que no voy a llorar Si te quieres marchar, yo no voy a impedir, tus sueños de borrar Al mundo más feliz, con nubes de cristal, dejando lo que yo guardaba para ti Me habían dicho que el amor era así, yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir, la experiencia más amarga quizás Me habían dicho que el amor era así, hoy me encuentro que es la triste verdad Que el querer es amarrado al sufrir, y el sufrir envuelto en la soledad Y no voy a llorar, cuando te vea partir, trataré de borrar Esa desilusión que dejarás en mí, y te juro por Dios que no voy a llorar Si te quieres marchar, yo no voy a impedir, tus sueños de borrar Al mundo más feliz, con nubes de cristal, dejando lo que yo guardaba para ti Hoy te alejas y he aprendido la verdad del amor Pero no lloraré, porque algún día tú me buscarás Con sentimiento, Aarón y su grupo ilusión Un amanecer, tal vez una mañana hermosa volverás Por ello alguna vez, te darás cuenta que me amaste de verdad Y tarde será, porque si tú te vas yo no te esperaré Si me dolerá, pero podré esperar que tú quieras volver Y entonces volverás, recordando el amor Que hoy tú quieres dejar, y sentirás dolor Revojarás a Dios, Señor en donde estás, si lloras ilusión Llorando buscarás, refugio en otro amor Y entonces volverán, momentos de pasión, que mejor no verán Pero juro por Dios, que no voy a llorar Me habían dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Me habían dicho que el amor era así Hoy me encuentro que la triste verdad Que el que está amarrado al sufrir Y el sufrir envuelto en la soledad Y no voy a llorar Cuando te vea partir Trataré de borrar Esa desilusión que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tus sueños de morar Al mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo guardaba para ti Me habían dicho que el amor era así Para ti ¡Linda niña! ¡Date pasito! ¡Date pasito! ¡Baila! ¡Vamos, nena! Niña hermosa, eres tan linda, eres como una rosa Niña hermosa, tus lindos gestos al verte me provocan Niña hermosa Me gusta verte reír, me gusta verte llorar Estar siempre junto a ti, contigo soy muy feliz Me gusta verte reír, me gusta verte llorar Estar siempre junto a ti, contigo soy muy feliz Tus ojos, tu boca, tus pelos Dame un beso Quiero sentirme en el cielo Tu cuerpo tan lindo, tan bello Niña hermosa Te quiero ¡Vamos a bailar! ¡Vaya suave! Niña hermosa Me gusta verte reír, me gusta verte llorar Estar siempre junto a ti, contigo soy muy feliz Me gusta verte reír, me gusta verte llorar Estar siempre junto a ti, contigo soy muy feliz ¡Vaya suave! ¡Vaya suave! ¡Vaya suave! ¡Vaya suave! Tus ojos, tu boca, tu pelo Dame un beso Quiero sentirme en el cielo Tu cuerpo tan lindo, tan bellido, niña hermosa, te quiero Gracias por ver el video Soy un mar que está gritado, soy un huracán que se sosiega en tu mirar Soy el sol que te acaricia, soy el aire, soy la brisa Soy insomnio cada noche por tu amor Voy siguiéndote los pasos y aunque tú no lo has notado Tal vez nunca me hagas caso pero estoy aquí No me niegues el intento, no quisiera que de pronto Me dijeran que algún tonto me rugó tu corazón Y me quedé aquí destilando amor Por mi piel bruta la pasión Ya no esperaré ni un minuto así te lo diré Como un ciego voy yo te seguiré Tú serás mi luz, no me perderé No me quedaré destilando amor y te lo daré Soy el sueño que te envuelve, soy quien casi ya no duerme Soy el resultado de lo que siento por ti Soy un corazón latiendo de manera diferente Solo tú has podido hacerlo, despertaste una ilusión Con ternura y fe yo me entregaré Si me quedé aquí destilando amor y te lo daré Si me das tu amor no te fallaré No me quedaré destilando amor, te lo daré Como un ciego voy yo te seguiré Como un ciego voy yo te seguiré Tú serás mi luz, no me perderé No me quedaré destilando amor y te lo daré Con ternura y fe yo te quiero Arroyo y su grupo de ilusión Arroyo y su grupo de ilusión El relojito cocoso nada, papá besó mi frente Me dijo buenas noches Iquito y me apagó la luz Oye, cucu, papá se fue Prende la luz que tengo miedo Oye, cucu, papá se fue Prende la luz y apague el tiempo Esta canción de amor Va para mi papá Se escapó al viento Nos dejó solitos Esta canción de amor Va para mi mamá Que aguantó todito Le dolió hasta el hueso Es por eso que mamá Lloraba en silencio Lloraba en las noches Y como aguantó por las mañanas Oye, cucu, papá se fue Prende la luz que tengo miedo Oye, cucu, papá se fue Prende la luz y apague el tiempo Con sentimiento Esta canción de amor Va para mis hermanos Que crecimos juntos Lo extrañamos años Este grito de amor Se lo doy al cielo Oye, cucu, papá se fue Prende la luz que tengo miedo Oye, cucu, papá se fue Prende la luz que tengo miedo Y apague el tiempo Oye, cucu, papá se fue Prende la luz Oye, cucu, papá se fue Prende la luz Te extraño, papá Amor, quiero hacerte mía Es un deseo Que sale de este corazón Que tanto te ama Hola, ¿cómo estás? Me dices Hola, ¿cómo estás? Te digo Hoy quisiera poderte dejar de tomar de la mano Hoy quisiera poder disfrutar otra cosa de ti Y tú Y tú te quedas pensando Me miras Y dices Yo también Caminando, caminando Caminando con mi amor Caminando Caminando entre nubes y pasión Hoy será Hoy será nuestra primera noche Hoy será nuestro día del amor Sonarán por aquí mil campanas Y tú Tú Me dices Me dices te quiero También yo te amo Entonces Tendrás la vida Tendrás la vida teniendo tu piel A mi piel Con sentimiento Con sentimiento Haré su grupo ilusión Con mi piel Y mi piel Con sentimiento Con sentimiento Hay sabor Entonces Podemos Llegar Y así Los dos Disfrutar Y piel a piel Unir tu cuerpo al mío Cuerpo a cuerpo Sentir tu desnudez Besar tu cariño Y otra odita a tu piel Sentir que me muero De puro placer Qué linda es la vida Teniendo tu piel A mi piel ¡Piel a piel! Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Y estás bailando Con el sonido Oye, morenita linda La cumbia La cumbia te está llamando La cumbia te está llamando Oye, morenita linda La cumbia te está llamando Y es que el indio toca su tambor Guacharaca loca y llamador Es que el indio toca su tambor Es que el indio toca su tambor Guacharaca loca y llamador Yo le lo ley, le lo ley, le lo ley Yo le lo ley, le lo ley Yo le lo ley, le lo ley Mi negra cumbia quiere bailar Yo le lo ley, le lo ley Yo le lo ley, le lo ley Yo le lo ley, le lo ley Mi negra cumbia quiere bailar Buen papi Sabrosito para que la bailes ¡Oyelo! Buen papi Mujer, ¿cuántas veces Tú a mí me entregaste tu cuerpo y tus labios con tanta pasión? ¿Cuántas veces Tú a mí me juraste que yo seré el hombre que siempre amarías con loca pasión? Mujer, dime ahora Si es que tú te marchas, ¿quién va a acariciarte como lo hacía yo? Mujer, si sonriendo Que tú de mí no te olvidarás Mira, hoy tú te has marchado Y muy solo yo en ti pensando Pero sé que Que tú de mí no te olvidarás Mira, hoy me encuentro lejos Y muy solo yo en ti pensando Pero sé que Que tú de mí no te olvidarás Te sentía muerto en vida al llegar a ti Tan perdido como barco sin timón Amor La noche se convierte en día junto a ti, corazón, corazón, yo te pido amor, necesito sentir, vibrar mi cuerpo, corazón, corazón, nací otra vez, con tus brazos me vuelvo a estremecer, es que hierva la sangre por mis venas. Corazón, corazón, yo te pido amor, llévame a las estrellas, llévame. ¡Ao, son como ilusión! Esperaba como nieve el sol de abril, esperaba que vinieras hoy por mí. Amor, corre el apago en la oscuridad, amor, latigazo de electricidad, amor, terremotos acudiéndome. La noche se convierte en día junto a ti, corazón, corazón, yo te pido amor, necesito sentir, vibrar mi cuerpo. Corazón, 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 nací otra vez, con tus brazos me vuelvo a estremecer, es que hierva la sangre por mis venas. Corazón, 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 nací otra vez, con tus brazos me vuelvo a estremecer, necesito tenerte para mí. Corazón, corazón, smoking. Corazón, 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 cayendo. Corazón, corazón, Peach,anks, Yo quiero que tú siempre seas mi vida Yo no quiero que llegue a mí más nadie Porque para mí tú eres lo más grande Que yo siempre te miento y te tendré Sin ti mi vida no tiene sentido Es como querer nadar en la arena Como hacer daño a un niño en noche fuera Qué triste mi vida sería sin ti ¿Y dónde está? ¿Quién pueda reemplazarte? ¿Dónde está? Todavía no ha nacido Si la hay como tu semejante No es igual Prefiero estar contigo Hoy cómo esconder mis antojos Que todos tienen de tu vida Se molestan porque doy todo Todo para ti ¿Por qué existirán envidiosos? Si mi Dios condena la envidia Se molestan porque doy todo Todo para ti ¿Y dónde está? ¿Quién pueda reemplazarte? ¿Dónde está? Todavía no ha nacido Si la hay como tu semejante No es igual Prefiero estar contigo ¿Y dónde está? ¿Quién pueda ser como tu? Con sentimiento Aarón y su grupo Ilusión Yo puedo recorrer Tres mil caminos Y no haya de un momento fascinante Como el día que yo pude a ti mirarte Qué cosa maravillosa me hizo Dios Llegaste tú en el momento preciso Cuando mi vida casi no era vida Y tan solo vivía de las mentiras De amores que hirieron mi corazón ¿Y dónde está? ¿Quién pueda reemplazarte? ¿Dónde está? Todavía no ha nacido Si la hay como tu semejante No es igual Prefiero estar contigo Tú eres la única princesita Que está adornando mi castillo Quieren sacarte de mi vida Pero no podrán Pero no podrán Quiero que aunamos nuestras vidas Y llegar juntos a viejitos Vivir en completa arremonía Y a Dios adorar ¿Y dónde está? ¿Quién pueda reemplazarte? ¿Quién pueda reemplazarte? ¿Dónde está? Todavía no ha nacido Si la hay como tu semejante No es igual Prefiero estar contigo ¿Y dónde está? ¿Quién pueda reemplazarte? 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 Con sentimiento Si quieres verme llorar Dime que vas a dejarme Que tú vas a abandonarme Y no piensas regresar Si quieres verme llorar Dime que ya no me quieres Que por otro amor te mueres Si me quieres ver llorar Si me quieres ver sufrir Mírame que estoy sufriendo Pues tu amor estoy perdiendo Y sin ti voy a morir Si quieres verme llorar Dime que vas a dejarme Que tú vas a abandonarme Si me quieres ver llorar Aarón Mírame que vas a abandonarme Mírame que vas a abandonarme Mírame que estoy sufriendo Mírame que vas a abandonarme Pues tu amor estoy perdiendo Mírame que vas a abandonarme Si me quieres ver llorar, dime que ya no me quieres, si me quieres ver llorar. Viento, no te lleves a mi amor, de mi para siempre, pues sin ella no te lleves. Mi vida no tiene valor. Viento, porque llegases tú en el momento, que más le amaba a esa mujer, te la llevaste. Viento, justo cuando yo era tan feliz. Viento, yo no encuentro la razón y el motivo por el cual te la llevaste. Si sabiendo que le amaba tanto, tanto, ¿y por qué me la quitaste? Si a su lado yo era el hombre más feliz. Hasta que tú me la robaste. Viento, si para ella es imposible que regrese, entonces llévame a su lado. Para que juntos sigamos nuestro romance y después casarnos y con la bendición de nuestro Señor. Con sentimiento, Aarón y su grupo ilusión. Viento, yo no encuentro la razón y el motivo por el cual te la llevaste. Viento, si sabiendo que le amaba tanto, ¿y por qué me la quitaste? Viento, si a su lado yo era tan feliz, hasta que tú me la robaste. Viento, si a su lado yo era tan feliz, hasta que tú me la quitaste. Viento, si para ella es imposible que regrese, entonces llévame a su lado. Para que juntos sigamos nuestro romance y después casarnos y con la bendición de nuestro Señor. Hasta la eternidad amarnos. Ni la distancia, ni la muerte entre tú y yo, podrá separarme, amor mío. Hola, deja tu nombre y tu mensaje. Te quiero, te quiero, te quiero. Mi voz en tu contestador Deja palabras grabadas Que yo te necesito ver De tu amor me hace falta Que otro día sin ti No me da el corazón No me quites así Contesta por favor Contesta por favor Mensajes de amor Mensajes de amor De tu enamorado Se quiebra mi voz Al no atender mi llamado Al no atender mi llamado Mensajes de amor Mensajes de amor Mensajes de amor Música Música Yo sé que tú escuchando estás Yo sé que tú escuchando estás Tengo urgencia Tengo urgencia de ti Tengo urgencia de ti Tengo urgencia de ti De abrazarte mi amor Mensajes de amor De sentirme feliz De arrancar este adiós Mensajes de amor Música De tu enamorado De tu enamorado Se quiebra mi voz Mensajes de amor Al no atender mi llamado Mensajes de amor Mensajes de amor Mensajes de amor Música De tu arrepentido Que pide por Dios Que vuelvas conmigo Que vuelvas conmigo Mensajes de amor Mensajes de amor Música 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 Amigos Si supieras Que por aquel amor Música Estoy llorando triste Desde que me dejó Música Con sentimiento Con sentimiento Música Que vivo de recuerdos Que muero sin su amor Que extraño sus abrazos Y que escucho su voz Y como llora Y como llora 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 ese amor Porque se fue de mi vida Llora 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 Mi corazón Y mi piel No voy a olvidar Y como llora 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 Y mi corazón Cuéntale Te me pasa Música Música Que miro yo sus fotos Que vuelvo a aquel lugar Que aún siento sus caricias Que la llamo y no está Y como llora, llora, llora este amor Porque se fue de mi vida Llora, llora mi corazón Y mi piel no la olvida Y como llora, llora, llora este amor Y no hago más que nombrarla Llora, llora mi corazón Cuéntale, ¿qué me pasa? Música Tomando ron con Coca-Cola Ahí dicen papá y mamá No te enamorarás Y así te divertirás Tomando ron con Coca-Cola Ahí dicen papá y mamá No te enamorarás Y así te divertirás La otra tarde ya bailaron en el bar Yo la pastora y una chica cantadora Me decía en su cantadora Si tú quieres barrandear Véngase conmigo ahora Vamos a pasar las horas Baila y baila sin parar Tomando ron con Coca-Cola Ahí dicen papá y mamá No te enamorarás Y así te divertirás Tomando ron con Coca-Cola Ahí dicen papá y mamá No te enamorarás Y así te divertirás Música ¡Ay, sabor! ¡Mucho sabor! Música La otra tarde ya bailaron en el bar Yo la pastora y una chica cantadora Me decía en su cantar Si tú quieres barrandear Véngase conmigo ahora Vamos a pasar las horas Baila y baila sin parar Tomando ron con Coca-Cola Ahí dicen papá y mamá No te enamorarás Y así te divertirás Tomando ron con Coca-Cola Ahí dicen papá y mamá No te enamorarás Y así te divertirás Música Tomando ron con Coca-Cola Ahí dicen papá y mamá No te enamorarás Y así te divertirás Tomando ron con Coca-Cola Y así te divertirás Ahí dicen papá y mamá No te enamorarás Y así te divertirás Y así te divertirás Vamos a bailar Música 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 Quiero decirte mi amor Quiero decirte mujer Quiero decirte otra vez Que te quiero tanto Que te quiero tanto Que te necesito Cuando estás conmigo Yo soy muy feliz Cuando tú te alejas Solo pienso en mí Cuando estás conmigo ¿Qué será de mí? Por eso te pido Solo piense en mí Amor 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 Quiero decirte amor Quiero decirte amor Estoy enamorado Estoy enamorado de ti Amame Te pido amor Quiero decirte Por favor Quiero decirte amor Que te quiero tanto Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Amame Quiero decirte amor Quiero decirte amor Que te quiero tanto Quiero decirte amor Quédeme, por favor, piensa en mí, estoy enamorado de ti 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 Me espera vigilante, dime cómo ser Dime cómo puedo seguir por la vida sin ti, ven y dime Dime cómo, si todo lo que tengo te lo digo Dime cómo, puedo seguir extrañándote así, ven y dime Dime cómo, sin ti no encuentro el modo de vivir Dime cómo, sin ti no encuentro el modo de vivir ¿Cómo pretender un porvenir cuando tengo el corazón cruzado y malherido? ¿Cómo latir si no hay motivo? Dime cómo hacerlo lo que siento cuando me pides olvidar Cuando cada beso que nos dimos se detiende Dime cómo ser Dime cómo, puedo seguir por la vida sin ti, ven y dime Dime cómo, si todo lo que tengo te lo digo Dime cómo, puedo seguir extrañándote así, ven y dime Dime cómo, sin ti no encuentro el modo de vivir Dime cómo, puedo seguir por la vida sin ti, ven y dime Dime cómo, si todo lo que tengo te lo digo Dime cómo, puedo seguir extrañándote así, ven y dime Dime cómo, sin ti no encuentro el modo de vivir Dime cómo, si todo lo que tengo Música Amame mi amor, dame tu corazón Te quiero de verdad, te amo más y más, amor Cuando estás cerca de mí, todo es lindo para mí Mis labios empiezan a difrar, mi voz empieza a quebrantar Y mi cuerpo a temblar, en verdad, en verdad te quisiera yo besar Amame mi amor, dame tu corazón Te quiero de verdad, te amo más y más, amor Déjame quererte Música Aarón y su grupo Ilusión Cuando estás cerca de mí, todo es lindo para mí Mis labios empiezan a vibrar, mi voz empieza a quebrantar Y mi cuerpo a temblar, en verdad, en verdad te quisiera yo besar Amame mi amor, dame tu corazón Te quiero de verdad, te amo más y más, amor Déjame quererte Déjame quererte Música 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 Yo no quiero reprocharte Música 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 Volver a verte, volver a verte, saber que vives en realidad Mirar tus ojos, besar tu frente, volver a verte y nada más Música No me digas lo que has hecho, ni me digas dónde has ido Solo quiero contemplarte y olvidar mi soledad Volver a verte, volver a verte, saber que vives en realidad Mirar tus ojos, besar tu frente, volver a verte y nada más Volver a verte y nada más Música 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 Amor sincero me dice, yo no lo puedo negar Y pienso lo que te quise, pues no lo voy a olvidar Cariñito yo te quiero, ya no te puedo dejar Pues tu amor es muy sincero, siempre te voy a adorar Amorcito yo te quiero, amorcito yo te adoro Eres tu mi buen lucero, eres todo mi tesoro Amorcito yo te quiero Amorcito yo te adoro 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 Y me серьез amo Y me si alguien te adoro ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Pero qué sabroso! ¡Woohoo! ¡Pi, pi, pi, pi! Amor sincero me diste, yo no lo puedo negar Y pienso lo que dijiste, pues no lo voy a olvidar Cariñito yo te quiero, ya no te puedo dejar Pues tu amor es muy sincero, siempre te voy a adorar Amorcito yo te quiero, amorcito yo te adoro Eres tú mi buen lucero, eres todo mi tesoro Amorcito yo te quiero, amorcito yo te adoro Eres tú mi buen lucero, eres todo mi tesoro Amorcito yo te adoro Amorcito yo te adoro Amorcito yo te adoro Ay, qué rico mi niño Amorcito yo te adoro Amorcito yo te adoro Con mucho sentimiento Amorcito yo te adoro Amorcito yo te adoro No te olvidaré El amor es así Llega de repente y nos está haciendo confundir Te has grabado con mí No sales de mi mente y siento que voy a morir Márchate ahora No te da recuerdos que quedaron de los dos No estar sola Y al saltarte cuenta que no es sol Olvida todo Sigue tu camino sin pensar que un día fui El amor de tu vida Cruza esa puerta Es por si todo fuera solo una ilusión No te des cuenta No te chame el tiempo detrás de otra pasión Olvida todo No te preocupes por morar y no intentarte convencer Que un día yo te amé ¡Arobo, liso, robo, ilusión! ¡Aleida Núñez! ¡Aleida Núñez! Márchate ahora No estarás sola Olvida todo Olvida todo Un día yo te amé ¡Aleida Núñez! ¡Levantando tierra! ¡Levantando tierra! ¡Vamos, nena! ¡Suave, suave, suave! ¡Vamos, nena! Lléname de besos, lléname de besos, lléname de besos Que mis labios están ansiosos, de sentir tus labios rojos Quiero beber las mieles de tu boca Pues cuando tú me besas, yo me vuelvo loco La pasión de tus besos, me esprevese poco a poco Quiero sentir tu calor, cerca de mi cuerpo Que me entregues, mi amor, por favor Lléname de besos Ven y lléname de besos, ven y dame tu calor Déjame probar una vez más, esos ricos besos que me das Y que me hacen suspirar Ven y lléname de besos, ven y dame tu calor Déjame probar una vez más, esos ricos besos que me das Y que me hacen suspirar Lléname de besos, lléname de besos Lléname de besos Ven y lléname de besos, ven y dame tu calor Déjame probar una vez más, esos ricos besos que me das Y que me hacen suspirar Ven y lléname de besos, ven y dame tu calor Déjame probar una vez más, esos ricos besos que me das Y que me hacen suspirar Lléname de besos, lléname de besos Lléname de besos Lléname de besos Lléname de tes Boardes Todas las lléname de besos, ven y lléname de besos Música Virgencita morena de Guadalupe A ti te entrego yo el rito de mi oración Porque a ti platico mis triunfos y tristezas Con mi gusto yo te dedico esta mi canción Música Porque eres mi alma, porque eres mi fe Porque eres mi reina, mi linda mujer Porque eres mi alma, porque eres mi fe Hoy te canto a ti Hoy te canto a ti Hoy te canto a ti Mi linda mujer Virgen de Guadalupe Te pido que tú me cuides Virgen de Guadalupe Te pido siempre me guies Música Virgencita morena Con gusto los mexicanos te cantamos Virgencita morena de Guadalupe Aquí te entrego yo el rito de mi oración Porque a ti platico mis triunfos y tristezas Con gusto yo te dedico esta mi canción Música Porque eres mi alma, porque eres mi fe Porque eres mi reina, mi linda mujer Porque eres mi alma, porque eres mi fe Hoy te canto a ti Hoy te canto a ti Hoy te canto a ti Mi linda mujer Virgen de Guadalupe Te pido que tú me cuides Virgen de Guadalupe Te pido siempre me guies Música 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 Listo, se llama La Cumbia del Olvido Original de Nuestro Amigo Echenka Hoy presentamos en Cumbia Dice Arriba Música Música Pero que suena que esta noche va sucediendo morena Mueve la mano, mueve los pies Y la cadera, volteate al revés Pero que sigue vaya y suena Guarachando el arón que dice que suena mamita Vaya mamita que suena y muévelo Oye Música 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 Te juro que ya me rendí Música 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 Tú eres esa simple razón por la que volví a sonreír Por la que levanto la vista y veo lindo el cielo aunque esté todo gris Tú eres esa linda razón por la que yo quiero volver Para agradecerte porque lo que ayer me dolía me dejó de doler Me dejó de doler Me dejó de doler Y volví a sonreír Y aunque esté todo gris Tú eres esa linda razón por la que yo quiero volver Para agradecerte porque lo que ayer me dolía hoy dejó de doler Me dejó de doler Música 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 Baila un ritmo de sonido Música Y las pequeñas cumbiameras Bailando Música 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 Oye que bonito Música 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 Y la familia Márquez, en la ciudad de Nueva York Y el San Pedro Márquez, cumbia para bailar Y el San Pedro Márquez, cumbia para bailar Estás enamorada, muy enamorada de un amigo mío Estás enamorada, muy enamorada de un amigo mío Para la reunión de solteros en el Distrito Federal ¡No nos voltemos! Estás enamorada, muy enamorada de un amigo mío Y contigo, el auténtico sonido de Julia Si te quiero Tu lindo cuerpo me hace mucho estremecer Si te adoro Tus lindos ojos, tu cara bonita me hacen enloquecer Si te quiero Corazón, hoy por eso quiero dar las gracias a Dios Sabes, ¿verdad? Porque si te quiero Si te adoro Esto es para ti, mi pequeña ¡Hala! 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 Tu cuerpo me hace mucho estremecer, si te adoro, tus lindos ojos, tu cara bonita me hacen enloquecer, si te quiero, tu lindo cuerpo me hace mucho estremecer, si te adoro, tus lindos ojos, tu cara bonita me hacen enloquecer. Porque tu eres la niña que siempre soñé, porque así es la mujer que siempre imaginé, porque tu eres la dueña de mi corazón, hoy por eso quiero dar las gracias a Dios, contigo mía, soy feliz. Un sentimiento Extrañándote y odiándote por tu traición, es que vivo yo comparándote con otras Desesperación Desesperación En el alma llevo De una confusión Entre odio y amor Dices que tuve la culpa De alejarme por error Que si ni eres vulnerable Por eso el te conquistó Por eso el te conquistó Amor sin confianza no es amor Por eso no quiero seguir así Para que mentirle al corazón Tengo en el alma un gran rencor Prefiero extrañarte con pena y dolor Que imaginarte haciendo el amor Con otra persona cuando yo no estoy Sería un infierno Mejor Me voy Música 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 Amor sin confianza no es amor Por eso no quiero seguir así Para que mentirle al corazón Tengo en el alma un gran rencor Prefiero extrañarte con pena y dolor Que imaginarte haciendo el amor Con otra persona cuando yo no estoy Sería un infierno, mejor me voy ¡Viva!